El cuidado de la piel es necesario durante todos los días del año, sin embargo durante los meses de verano necesita de una extra hidratación y protección. La dermatóloga Leticia Celedón brinda recomendaciones sobre cómo cuidar la piel. Mucho espolearse la playa, hidratarse con una buena crema, usar un buen bloqueador, usar lentes, sombreros, que es muy importante porque el sol mancha mucho la piel y la deshidrata. Y al finalizar de la playa, volverse a ir con miel, si tienen aloe vera en su casa, hidratarse todo su cuerpo con aloe vera natural y luego una crema hidratante. Es importante tomar bastante agua cuando están en la playa, frescos naturales, frutas, sandía, que eso hidrata la piel interna y afuera. Y usar el bloqueador. El bloqueador te bloquea todo el cuerpo. La falta de agua en nuestro cuerpo provoca la aparición de las arrugas prematuras. Y siempre usar el bloqueador. No se quiten el bloqueador cuando estén en la playa. Bañense con bloqueador porque eso es importante. Le ayuda a que la piel no se dañe del sol. Para Noticias 12, Gloria Campos.